Entonces es un americano con leche, y es el loco, ¿verdad? Y ahí vive este entorno, en todos lados. Es como el café león, siempre le va a servir la presión. ¿Café león? Sí, el café león. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas... Yo trabajé en restaurante, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos nosotros, en dos cafeteras, cuarteamos de esos sobres de café león. Bueno, chica, pero era para los turnos de noche, o sea, en los turnos de noche se iban a tomar dos cafés ahí. Eso es para que ellos no puedan dormir. Pucha. ¿Usted también se tomó un café, oa nena? Ay, la renafada. A mí era activa. Nunca se apaga. ¿Con quién vas? Con el tío Miguel a tomar un café. ¿Con el tío Miguel? Hola, soy tío, antes era papá. Mira cómo cambian las cosas. Ah, si usted tiene novia, no se haga, no se haga. Es cierto. Digámoslo entre líneas novia, porque no solo sé qué va a pasar mañana. Es que, no, estoy abogado, no me quiero, no quiero una responsabilidad, ¿sabes? Entonces. Pero si usted siente también, hay personas que a la primera son, siento uno que son como que... ¿Pasajeras? No, como que Dios puso en la vida de uno. Bueno, sí, también. Ajá. Porque por algo llegan las personas a la vida de uno a enseñarle a, no sé, para darle una lección, cosas así, pero por todo pasa. Usted va a hablar y Renata va a robar cama. ¿Qué dice? Bueno, bueno, no. Está linda, mira, 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 mira. Complicado. Sí, es complicado. No, y después se puede hacer que vienen los niños, así. Y... Pero si usted ya le estaba diciendo que tenía hijos con él. No, mira, mira, pues, yo para preparar tener otro hijo, no lo sé. No sé si estoy de ánimos o les puedo decir quiero tener otro hijo, porque mis padres no están teniendo otro hijo. Sinceramente, no. Yo como mi hija soy feliz y ella a veces me llama por videollamada, y me dice, papito, mi chiquito, chonca. Que se le callasen. Y... ¿Cuántos años hacen entre hija ahorita ya? 6, 7, va a cumplir la proye. Pucha. Pero está algo alta, ¿no? Yo creí que tenía como 8. Ah, no está chiquita mi bebé. No, y hay varias personas y lo veo así claramente, que me pongo a pensar que decía, no, imagínate que tu hija, cuando esté grande, se junte con un viejo, y todo eso me pongo a pensar yo. ¿Pegaba? Fíjate que todos esos comentarios con respecto a Adriana me han pegado bastante. A la larga, pega. No sé. Yo no quisiera, como que, digamos, echarle la sala a mi hija. Ah, sí. Porque todo lo que uno hace también lo paga, pero me lo voy a dar un tema acá, aprovechando. Discúpenme que necesito un poco de tiempo, yo sé que tiene que salir con el amor de su vida. Ay, no se ha exagerado, Miguel. El amor de mi vida. Oye, el amor de mi vida. Saliendo con el amor de su vida. A ver, ahí está, vea, ahí está. Me pone, mi amor le puso, ve. Pero si es amor. Sí, a mí nunca me puso así, solo panzón me ponía. No, no le ponía panzón. ¿Panzón Miguelón? No. ¿Cómo ponía? Miguel, o sea, para mí usted. Las cosas por su nombre, ese Miguel. Pues mira, yo como le tengo arreglada a Rosita, mira. Ay, Miguel, compórtese, ya ve que usted... No, pues si no estoy diciendo nada malo. Mire. ¿Ya? Ay, Dios. Renata no se está quieta. Déjelo. Mire como le tengo arreglada a él. Va, yo, Miguel. Rosita. Rosita. Vamos a echarle en Zoom, vamos a ver a Miguel. ¿Así me llamo Rosita? Rosita. ¿Rosa o Rosita? Rosita. Rosita, dice. ¿Por qué le dices Rosita? Por Rosita. Por cariño. De cariño. Dijo la Emily. ¿Por qué le dices Rosita? Pues no se llama Rosa, ve. Es que la mayoría me dice Rose. Y yo le digo a la Emily. Ah, es que hasta yo le digo Rosita. ¿Usted también? Sí, usted cae. No, mira, yo voy a... No sé cuánto voy a hacer este video, pues voy a... Usted dele, dele. Aquí hay cámara. No, hay unas personas... Que últimamente me han pegado muchos los comentarios con respecto a mi hija, va. De que sí, que todo lo voy a parar con mi hija y todo esto, va. Que yo he arruinado vidas, va. Independientemente de cómo se amen las personas, he tenido yo la culpa de muchas situaciones, va. Entonces, pues... Ahí sí de que uno como humano falla, va. Pero, digamos, uno también deja marcar la vida. O sea, pues, si no quiero que vuelva a pasar con Emily. Con Emily no es fácil decirle... Póngale que en su tiempo le dije a Emily en el video que no la amaba, pues. O sea, eso nunca me lo va a perdonar ella. Y otras cosas ahí que... Que digamos que... Ay, perdón. Que no puede salir una persona en video porque ya está mi nombre. Pues, o sea, son cosas que marcan para toda la vida. Y no voy a decir no, porque a mí no me interesa tampoco renombrarlos. Pero a mí cómo me gustaría que todo ese tema quiera repasado. Que ya no me mencionaran ni nombres ni nada. Porque para mí sería calidad olvidar todo eso, va. Pero desgraciadamente ya lo hecho, de hecho estaba. Y quiera que no, pues uno... Todo lo que hace, pues lo tiene que pagar, pues. Ya sea con críticas y todo eso, va. Pero si hay alguna persona, digamos, yo, sinceramente, en mi corazón yo no tengo mejor por nadie. Si fue parte de mi vida anteriormente, pues yo le deseo todo el éxito, todo lo mejor posible. Y ya dejemos a la gente en paz, ¿no? Ah, sí. Yo no entiendo por qué, si alguna persona quiere salir adelante, la critican y la critican, pues hay que dejarla en paz. Es que las personas nunca van a hablar de todo lo bueno que no he hecho. O lo bueno, las partes buenas que uno tiene, sino que se enfocan más en las cosas donde uno se ha equivocado. Y no estoy hablando en general, ¿va? Sino que suele pasar que uno critica más las cosas malas, aunque las tengan muchas más buenas. Pero bueno, ahí sí de que no quiero yo arruinarle tampoco la vida de Emily. Emily es una persona joven, tiene mucho por delante. Está muy bonita la amiga. Muy bonita. La verdad que muy bonita, está muy bonita y creo que se merece, ¿por qué no decirle una mejor persona que yo? Más joven, con más... Pero háblenlo los dos, ahí sí que ustedes son novios y ya tienen una relación. No, es que antes de venirme me dijo un montón de cosas que me dejaron pensativo y tampoco quiero yo meterme tampoco en otro disparate emocional. Bueno, pues no, para mí lo mejor sería terminar con Emily y pues ella hablar con su mamá porque yo no tengo nada que ver con ella. Porque en una de esas ella se va y va a pensar que anda conmigo y no son las cosas así. Entonces, hablar con ella tranquilamente otro día pues y nada, ya no me tengo más vergueo porque cuesta. Cuesta y la vida es así. La verdad que yo mismo me busqué todo esto porque tenía una buena mujer. No tendría que por qué andar buscando el tingba tan gorita, pues fue intentando aquí y allá. Y eso no lo entiende uno como persona, ni como esposo, ni como exesposo. Hay exesposos que celan a sus esposas, hay esto, ¿no? Ay, ni entremos a ese tema porque mi historia está mucho peor. No, por eso le digo. Hasta a mí me está pegando la historia, no es la que atrás de las cámaras. No, yo no puedo venir a esperar y venir a cenar a él y ya pues porque ya ella tiene que algún día volver a su vida. Pero con qué necesidad día yo, teniéndolo todo con él y a andar buscando estas cosas a más cariño. Los seres humanos nos equivocamos. Y tristemente. Pero yo en eso sí me pregunto. Ajá. Este, voy a incluir un poco ahí mi tema, va. Digamos, así como él lo dejó ser feliz, lo dejó intentar y todo, va. Este, ¿cómo es que ahora usted regresa arrepentido? O sea, está arrepentido de haberla dejado. Ah, buena pregunta. Porque uno sabe que la felicidad que uno vivía, o sea, uno en su momento piensa que esa felicidad no es todo. Pero a la larga que se da cuenta que esa felicidad es falsa, que esa felicidad pasa. O sea, que no está, que no es lo mismo una mujer de casa, se va a malinterpretar ahí, o a una felicidad que nada que ver. Pues una, no es lo mismo comparar que haya sido su mujer, tenga una hija como usted, a una felicidad que es algo pasajero y que nunca va a durar. Es que hablemos de que estuvo desde tus principios, en donde no tenías nada tal vez, y fuiste y te entablaste una relación con alguien que te encontró ya con un poco de éxito en tu vida. Y es fácil que atraigas con el éxito en tu vida, más no que atraigas yendo en un bus a la par de un montón de gente parado porque ya no cabe el pasaje y te encontrás de repente del amor de tu vida. Y se enamore de vos, no por tu éxito, sino por tu cariño a la persona que eras en ese momento parada en un bus en medio de toda la gente. No, por lo que puedan dar, en mi caso, cuando yo me junté, el papá de la nena no tenía, pero ni medio que está el partido en dos. Él sí era muy trabajador, pero tenía una deuda, no podía invitarme a nada. Lo más que me invitaba era, era los tacos, los fines de semana, va, que le pagaban porque él tenía mucho que pagar. Y unos tacos de 10 pesos. Y era así como que, o sea, yo apreciaba y amaba todo, todo eso, va. Entonces, pero sí, lamento también lo que se convierte en las personas. Pero volvamos a su tema, amigo. ¿Tú es así? Nada, ahí sí de que esperar a día en el día de mañana, la verdad que estoy muy inseguro con todo lo que está pasando. Esperar a día en el día de mañana, a ver qué decide él y yo, a hablar los dos tranquilamente. Tranquilamente, o sea, y como...